Noticias de último minuto. Nos encontramos en el lugar de los hechos, donde miles de cuentas se encuentran en el naufragio. En este momento estamos tratando de hablar con la persona responsable del rescate. En breve volvemos. Les informó Maruca Sin Pecas. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Atención! ¡Otra cuenta perdida! ¡Suscríbete al canal! Y acabamos de rescatar otra de las tantas cuentas que encontramos siempre perdidas, que están ahí enviando mensajes que nadie nunca va a recibir, porque son cuentas que nadie va a encontrar. Cuentas que invierten en comprar bots para buscar un atajo que realmente no funciona. Si tú realmente quieres tener una cuenta con una comunidad real, de personas que interactúen contigo, porque hay mucho más que un me gusta en un contenido, lo que realmente vale son esos comentarios, esos mensajes privados que te envían para comenzar una conversación y un proceso de compra inclusive. Así que ya sabes, aquí debajo te voy a dejar toda la información para que conviertas tu cuenta en una cuenta visible y en una cuenta que te genere tráfico a tu página web, que te genere nuevos potenciales clientes que puedas luego venderle tus productos y servicios y que también te genere ventas para que cualquier inversión que hagas puedas obtener un buen retorno. ¡Gracias!